Música 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 Antes que nada también saludamos a producciones huevos y señor la cámara que desfumbe el jardín ¡Véngase! ¡Rancho y chaparrito! ¡Eche el uno! ¡Aplauso, raza! ¡Y no lo más! Ahí le va, licenciado Severo Caso. ¡Oh, hoy! ¡Órale! Representando a nuestro presidente municipal de Yucla, licenciado Hortensia Dachukitlalba, sin señor! ¡Vuelta! ¡Acaga, regresa, rico! ¡Empieza la tracatera! ¡Ahí está la vuelta! ¡Lo vuelve y revuelta! ¡Peleándole, bonito! ¡Peleándole, bonito! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Le queda muy pop 就是! ¡PSONA, RON whatever! ¡Se va! ¡Alco Aniquilayo! ¡Vaya! ¡Que porraso! ¡Dingenselo! ¡Dingenselo! ¡Dinghérenlo! ¡Dingho! ¡Dinghérenlo! 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 ¡Se me roja, Seung Park! ¡Zinghérenlo! ¡Eso! ¡ gay, rebeló! ¡ Whorick! ¡Gracias! 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 Agárrese corita, agárrese corita, se va 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 corita. Válgame Dios, mijo. La mirada fija. Ahí va el señor Mauricio Vector. El hombre arriba, la ves y abajo, pariente. Ahí está la ves y abajo. Los Messi a veces casándolo, el hombro está villendo. Cuenta, cuenta, cuenta. Baby Face, gancho, gancho, gancho detrás de los abates. Ahí está, mijo. Ahí está, mijo. Ahí está, mijo. Empieza la tracetera. Llevando el quito. Ahí empieza, mijo. Ahí está. Véjalo al diablo. Qué bonito. Baby a los lazos cabezaleros. Esto se aplaude, bonito. Se llama Cacho de Plano de los Sobates. Se llama Cacho de Plano de los Sobates. Un Baby Face jugándole bonito. Aprovechalo. Aprovechalo. Prepárense, mijo. Falta, paliente. Agárrese, mijo. Agárrese, mijo. La vuelta. Péngase de lado. Péngase de lado. Péngase de lado. Se fue para abajo. Se fue para abajo, paliente. Con este son, saludamos. Con este son, saludamos. Mi copa César. Van Pérez Vaca. Se encuentre Pérez. Pérez Vaca. Pérez Vaca. Pérez Vaca. Ajá.